¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 1 de Traicionada. Comencemos. Este capítulo comienza con una cena en la casa del señor Haluk Guklu. Él está junto a su esposa Gonul y su hija Derin, cenando con volcán Arslan, su esposa Asia. Gonul dice, Ustedes son una hermosa familia. Derin se ríe y Asia la mira y le pregunta, ¿por qué te ríes? Todos la miran y Asia dice, disculpen, estoy algo irritable estos días porque descubrí que mi esposo me es infiel. Él se está acostando con una mujer joven durante años. Volcán se pone de pie y dice, mejor vámonos. Él toma el brazo de Asia, pero ella lo empuja. El señor Haluk pregunta, ¿de qué hablan? Asia lo mira y dice, se está acostando con su hija Derin. El señor Haluk queda sorprendido y Asia dice, Acabas de invertir en un proyecto de mi marido, pero ¿cómo ibas a saber que él se estaba acostando con tu pequeña hija? El señor Haluk furioso le dice a Volcán, salga de mi casa ahora mismo. Asia dice, y eso no es todo. Tu hija está embarazada. Derin golpea a Asia y le grita, cállate. Ella se va corriendo a su habitación. Asia ríe y se va. Volcán queda sentado muy desconcertado. Nos vamos 20 días antes. Vemos a Asia en el patio de su casa acomodando sus flores. Ella en ese entonces no sabía que su esposo le era infiel. Ella lo veía como un hombre perfecto, un padre ejemplar. Un mensajero llega a casa. Asia lo recibe y el mensajero le entrega un paquete, el cual es un cuadro de ella, su esposo y su hijo. Asia cuelga el cuadro en medio de la sala. Es de noche y está lloviendo mucho. Volcán llega a casa empapado luego de un viaje de negocios. Él va a ver a su hijo, el cual está durmiendo. Volcán va a su habitación y ve a su esposa, también dormida. Él se sienta a su lado y dice, ya llegué. Asia despierta, sonríe y Volcán le dice, te extrañé mucho. Él besa su mano. Asia dice, también te extrañé. Ambos se van a dormir. Al día siguiente vemos a Asia alistándose. Ella le dice a Volcán, ¿puedes ir a dejar a Ali a la escuela hoy? Volcán dice que sí, está bien. Asia escucha su alarma y pregunta, ¿por qué suena? Ya la había apagado. Volcán le dice, solo la habías pospuesto. Asia va a la habitación y ve la chaqueta de su esposo sobre una silla. Ella la toma y del bolsillo de este cae un hidratador de labios. Ella lo toma, va hacia el guardarropas y le pregunta a Volcán, ¿qué es esto? Volcán dice, es que tenía los labios resecos, compré eso en el aeropuerto. Asia lo prueba y dice, ¿color rosa y sabor a fresa? Volcán dice, amor, no exageres. Volcán se pone unas gafas y Asia le dice, no olvides llevar tu labial. Volcán ríe, la abraza y le dice, no estés jugando con eso. Él la besa y Asia ríe. Asia empieza a alistarse para ir al trabajo. Luego de un rato Asia llega a su trabajo, entra a su consultorio, se quita la bufanda, la cual es de su esposo, y se pone su bata de doctora. Asia se queda viendo la bufanda y se da cuenta que en esta hay un cabello dorado. Ella se queda pensando y en ese momento entra una paciente. Asia empieza a atenderla, pero está distraída. Ella piensa en el labial que cayó de la chaqueta de Volcán y ahora ese cabello dorado. La paciente le dice, no he podido dormir en días, solo necesito que me dé una receta médica para poder comprar unas pastillas fuertes. Las pastillas que venden sin prescripción médica no me hacen nada. Asia le pregunta, ¿no fuiste a ver a algún psiquiatra? La paciente dice que no, no quiero ir, por favor ayúdeme, solo deme esa receta médica. Asia un poco distraída dice, está bien, si eso es todo lo que necesita, puedes irte. Ella le da la receta médica y la paciente le agradece y se va. Asia se acerca a la bufanda, toma el cabello, lo estira y es largo y dorado, es de mujer. En ese momento entra la señora Gonul Guklu. Ella la saluda y ambas toman asiento. Asia deja el cabello sobre su escritorio y mira el cabello de Gonul. Gonul le entrega una invitación y le dice, me gustaría que vengas a mi exposición de arte, será en nuestro hotel. Asia dice, no podré, discúlpeme. Gonul le dice, usted me salvó la vida, esto no sería posible si no fuera por usted, por favor venga, gracias a usted tengo una nueva vida, incluso nuevo cabello, ¿le gusta? Asia solo la mira y Gonul le dice, me di cuenta que estás viendo mi cabello desde que entré. Asia nerviosa dice, no. Gonul le dice, sé que lo estás viendo, le gusta, ¿verdad? Asia sonríe y dice que sí, le queda bien. Gonul ríe y dice, lo sé, mi estilista me lo recomendó, no le quiero quitar más tiempo, los espero a usted y a su marido allá. Asia dice, pero le dije que no podremos ir. Gonul dice, está bien, no quería hablar, pero en realidad les tengo una sorpresa a ustedes esa noche, por favor vaya. Asia solo sonríe y la señora Gonul se va. Pasan las horas y Asia va a recoger a su hijo Ali a la escuela. Ali sale y cuando están por irse, una mujer y su hija se acercan y saludan a Asia. Asia la mira y esta mujer le dice, no me reconoces, ¿verdad? Nos conocimos en la fiesta de lanzamiento. Asia dice, ah, sí. La mujer le dice, también trabajo en la oficina de tu esposo, soy su asistente hace un año. Asia la mira fijamente y esta trae cabello dorado. La mujer le dice, el señor Volcán tiene buenos horarios de trabajo, salgo a las cinco y puedo pasar tiempo con mi hija, soy madre soltera. Asia solo se queda pensando y sigue mirando su cabello. Ella dice, ¿entonces sales a las cinco? La mujer dice que sí. Este trabajo es muy bueno, estoy agradecida con el señor Volcán. Bueno, no le quito más tiempo. Ella se despide y se va. Asia solo se queda viéndola, sube a su auto con su hijo y se van a casa. Ya es de noche y vemos a Asia en la cocina. Volcán llega y empieza a comer dolma. Él le pregunta, ¿cómo te fue hoy? Asia dice, lleno de sorpresas, me encontré con tu asistente Serap. Volcán dice, su hija está en la misma escuela de Ali. Asia dice, recién me enteró, están en la misma clase. Asia se acerca a Volcán y le pregunta, ¿por qué no me dijiste que Serap es tu asistente hace más de un año? Volcán dice, sí te dije, se te olvidó. Asia pensativa dice, ¿ella va contigo en tus viajes de negocio? Volcán dice que sí, a todos, es mi asistente. ¿Pasó algo? Asia dice, no, es que vuelos, hoteles, es mucho dinero. Volcán dice, cuando voy con mi asistente todos me toman más en serio. Sus conductas cambian cuando hay una mujer hermosa ahí. Asia se enoja, le quita el dolma y dice, no más, esto me lo llevaré a casa de bajar. Ella no ha cocinado. Volcán le dice, amor, déjame un poco. Asia le dice que no, hay arroz ahí, come eso. Ella se va. Asia llega a la casa de bajar. Esta la recibe y Asia le mira el cabello. Ella también tiene el cabello un poco dorado. Asia le entrega el dolma y le dice, supuse que no habías cocinado hoy. Bajar le dice que sí, es que no tuve tiempo, pero pasa, te invito a un té. Ambas entran y Asia pregunta, ¿desde cuánto tienes el cabello rubio? Bajar dice, hace un mes, ¿recién te das cuenta? La verdad es que ya me aburrí de este color. Regresaré a mi color original, creo. Ambas toman asiento y Bajar le pregunta, ¿estás bien? Asia le dice, me dolía el cuello por la mañana, me puse la bufanda de volcán y encontré un cabello rubio. Bajar le dice, ¿estás desconfiando de tu esposo? Ustedes son la pareja perfecta, no desconfíes de él por un cabello. Bajar dice, tengo los labios resecos. Ella saca un labial igual al que cayó de la chaqueta de volcán. Asia queda mirándola fijamente. En ese momento llega el esposo de Bajar. Asia aprovecha esto y se va, pero está muy pensativa. Asia llega a casa y volcán le pregunta si quiere bañarse con él, pero Asia le dice que no. Ella va a la cocina y ve el teléfono de volcán cargando. Ella lo toma, abre las fotos y no ve nada raro, solo fotos de ellos. Asia abre los mensajes y encuentra un mensaje de un hotel. Ella lo lee y este dice, esperamos que haya tenido una hermosa estancia en nuestro hotel. Lo esperamos pronto, atentamente. Hotel amor amor. Asia queda aún más pensativa. El capítulo acaba con un nuevo día. Vemos a Asia en el trabajo hablando con su amiga Deria. Asia le cuenta todo y Deria dice, no puede ser. ¿Estás sospechando de Bajar, la esposa de su mejor amigo? Es imposible. Nosotros tres crecimos juntos. Bajar y yo somos como hermanas de volcán. Asia está estresada y Deria le dice, ¿sabes cuál es el problema? Estás trabajando demasiado. Deberías descansar. ¿Por qué no te escapas a un hotel con volcán? Asia le dice, ¿estás bromeando? Acabo de contarte sobre el mensaje del hotel. Deria le dice, quizá no encontró una habitación en otro hotel, qué sé yo. Asia dice, ¿hotel amor amor? Deria dice, te puedo jurar que volcán solo tiene ojos para ti. Asia piensa y dice, él tiene una asistente hace un año. Ella me dijo que siempre salen del trabajo a las cinco de la tarde, pero él siempre llega a las ocho. ¿Qué hace en tres horas? Deria le dice, no estoy segura, pero sé que hay una explicación razonable. Asia solo sigue pensando. Espero les haya gustado este capítulo uno. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.